Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a la noticia más importante de Honduras, comenzamos. Después de la extradición de Juan Carlos en Tigre Bonilla, han salido a la luz muchos vínculos en los cuales hay acusaciones en contra del exjefe de la Policía Nacional de Honduras, tales como lo de contrabando, narcotráfico y homicidios, además de otra serie de acusaciones aparte de estar vinculado con el cartel de Hernández Alvarado. Se presume que estuvo implicado en el homicidio del hijo del expresidente Porfirio Lobo, no solo ese, sino también de algunos narcotraficantes rivales que no están aún identificados. Eso quiere decir que el Tigre tiene las manos en la candela. Las autoridades estadounidenses saben que el Tigre posee mucha información, que acabaría de hundir el barco de Hull. Es por esa razón que el juicio de septiembre de este año será difícil para la defensa de ambos imputados. Bonilla es acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández. Se declaró no culpable ante la justicia de Nueva York. Según las acusaciones, en nombre del excongresista hondureño Tony Hernández y su hermano, Bonilla supervisó el transbordo de cargamentos de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. En una carta abierta difundida hace unos días, el exdirector de policía negó las acusaciones y aseguró que viaja con la frente en alto y la conciencia limpia. Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, comenzó a escalar puestos de la jefatura dentro de la Policía Nacional de Honduras. Entre los años 2002 al 2011, fue jefe policial en la ciudad de San Pedro Sula. Después fue asignado a la jefatura en Santa Bárbara y posterior fue jefe regional en el occidente de Honduras, frontera con Guatemala y El Salvador, una de las regiones estratégicas para el tráfico. En mayo del 2012, bajo el gobierno del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, 2010 al 2014, señalado por los Estados Unidos por corrupción, fue ungido director general de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013, siendo destituido por señalamientos en su contra y los altos índices de violencia en la nación. Absolutamente las actuaciones del expresidente Porfirio Lobo dan que pensar y dice no estar vinculado en nada con respecto al narcotráfico, pero las averiguaciones arrojan otros resultados, los cuales dan con relatividad en los detalles que él mismo ha mostrado y que sus sospechas no son ideadas o creadas por él, sino vienen de fuentes que le han suministrado informaciones con respecto a su entorno. Eso quiere decir que seguirá teniendo dudas, pero no dejará de apretar el cuello a sus enemigos. Antes, en ese momento todavía teníamos relación, hablábamos y todo, debería entrarse con esa gente y renegociar esto, porque no es justo, hombre, le digo, mire, está bien, mi hijo, bueno, que enfrente, es su problema, ya esté mayor y todo lo demás, ajá, le digo, todos los demás que estamos ahí gratis. Pero le digo una cosa, yo no he recibido, yo no soy amigo, ni he sido amigo, ni socio, ni colaborador, pero yo lo digo, aquel dice, no, yo le digo, yo digo, mentira, ajá, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar, hombre, a ver quién tiene nexos o quién tiene amigos o lo que sea, pues, que mi hijo, sí, y yo, ¿qué tengo que ver conmigo? Pero eso sale de la investigación. Ahora, si yo era socio de mi hijo, o teníamos cosas de, porque, ¿qué es lo que el fiscal pensaba? Que yo tenía el pisto, el dinero, de él, porque no tenía dinero. Fabio no tiene dinero, estaba en la central de riesgo, como, es el narco más pendejo que he conocido, porque no tiene pisto. Eso le lleva, entonces pensaban que el pisto lo tenía yo. En todos los momentos que el expresidente Juan Orlando Hernández se ha podido expresar la mayoría de sus palabras, han sido, soy inocente, lo cual su abogado Raymond Colon afirma y lo asegura también. Pero hay imágenes e informaciones que desacreditan dichas palabras, más las acusaciones, aparte de los cargos que ya tiene, por lo cual será juzgado. Se podrían extender, ya como saben, habrán cuatro testigos claves en el juicio, más la declaración del ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Es allí donde se verá si la rata se podrá escapar de la jaula. Estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, en este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Estos son los testaferros usados por Ana García para proteger empresas del clan familiar, una de las empresas principales del clan de los Hernández García, la cual tiene cientos de empleados y oficinas en varias ciudades del país y que aún no han sido aseguradas por las autoridades competentes, está a nombre de testaferros. Se trata de servicios de seguridad Lempira, Cercel, compañía que posee bienes inmuebles valorados en unos 18 millones en Lempira, según una investigación de criterio HN, a los que hay que sumar un arsenal de cientos de armas, autos y equipos, etc. Cercel comercializa sistemas de rastreo satelital, sistemas de monitoreo, sistemas de alarma y ofrece guardias de seguridad, guardaespaldas para altas personalidades, entre otros servicios. Dicha empresa fue constituida por Juan Orlando Hernández Alvarado y otros miembros de su familia. No obstante, años más tarde, Juan Orlando le vendió sus acciones a su esposa Ana Rosalinda García y a su madre María Elvira Alvarado Castillo. Posteriormente, en el 2013, cuando Juan Orlando fue electo como presidente de Honduras, Ana García y doña Elvira Alvarado, traspasaron la sociedad a varios prestanombres, entre los socios de Cercel, o sea testaferros de los Hernández. Gota a gota, poco a poco se ha ido llenando el vaso, las mentiras y el descaro por parte de estos criminales de cuello blanco que han manipulado al mundo entero, haciéndoles creer que ellos son unos querubines del cielo, pero en la tierra sabemos que son todo lo contrario, el barco está completamente colapsado. La advertencia que en su momento lanzó Juan Carlos el Tigre Bonilla a las élites del país comienza a adecuarse a la realidad. Luego que la Fiscalía de Nueva York confirmara que ya inició a negociar con el ex jerarca policial a cambio de información de peso que ayuda a desarticular una estructura política y económica vinculada con la narcoactividad. Si está negociando es porque la información que Bonilla tiene de importancia, es trascendente, es puntual e indicativa para respaldar a quienes ya están siendo procesados. O para iniciar nuevos procesos o cerrar y ampliar los que ya están abiertos y que podría terminar o culminar esas investigaciones en los Estados Unidos por nuevas peticiones de extradición. La Administración de la Justicia en Estados Unidos parte de esos arreglos. La información que maneja un exdirector de la policía como el Tigre Bonilla es tan grande que de un rugido profundo puede llegar a estremecer la tarima neoyorquina. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.